Hoy, Don Arquimiro desapareció, señora Bernarda. ¿Cómo? Arquimiro está en manos del enemigo. Tenemos que saber dónde lo tienen. Y esta vez, no habrá escapatoria. Nos vas a vender esas haciendas. Y a cambio de eso, te podemos perdonar la vida. ¿Qué? La Tormenta, hoy a las 2 de la tarde por... Gama, 40 años juntos.